Y se llegaron nuevamente esos días, donde el frío nos hace apreciar el calor, ese que nos recuerda la importancia de los regalos, aquellos que no tienen moño, esos que te envuelven en abrazos, que iluminan bosques enteros con una sonrisa, y que hacen que nuestro corazón pueda cantar en silencio y escucharse en todo el universo. El mejor regalo no tiene nada que ver con pesos, la verdad es que es el más barato, y a su vez el más preciado de todos. Es un recuerdo, la sopa de la abuela, a los que tienes, y también a los que hoy ya no están con nosotros, porque hoy brillan con las estrellas, esas que hoy se reflejan en nuestro corazón, y que dentro de nosotros dejan una estela luminosa de su vida, para poder recordar nuestra propia luz. Navidad no es un día, es un eterno estado donde el amor, el perdón y la gratitud reina. Cada ser que vive, es una forma en la que la Navidad se presenta a sí misma. Hoy, mi deseo es que puedas convertirte en Navidad todos los días de tu vida, porque el mejor regalo que la vida tiene hoy para este mundo, eres tú. Que haces que esta vida sea mucho mejor con tu presencia. Mira, sé que no han sido tiempos fáciles, pero no por eso es que deja de ser un regalo. Un regalo hermoso que nos lleva al descubrimiento de la Navidad que hay en cada uno de nosotros. Te abrazo con mi corazón.